Saludos Puerto Rico y el mundo entero Le habla Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En este día le vamos a presentar lo que se conoce como el DLC Android Ace Este es un aparato que tiene la plataforma operativa Android, pero es un AS en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones Como ustedes podrán observar, el teléfono viene de color negro y de color rojo, tiene wireless, tiene USB televisor análogo y la plataforma operativa del Android Por eso sale el yay aquí gritando Ahora como ustedes podrán ver aquí en las especificaciones de la caja es full touchscreen con handwriting incluido ¿Qué significa eso? Que esto es un teléfono con la pantalla resistitiva en la cual ustedes podrán utilizar un bolígrafo o cualquier otra cosa para ejercer presión en la pantalla y podrá escribir en cursivo en él Adicional a eso, tiene las funcionalidades para correr películas Tiene una cámara de 3.2 megapíxeles Tiene el MP3 Player integrado Tiene Bluetooth, tiene GPS a través del sistema de Android de lo que se conoce como el Google Maps que desarrolló la compañía Google Tiene el Android 2.2 Sin más preámbulos, vamos a proceder y vamos a abrir la caja para que ustedes vean los contenidos que tiene este aparato En este caso, el teléfono como tal es color rojo Tiene un puerto 3.5 milímetro que es el puerto standard que se utiliza para la música ¿Verdad? Para los audífonos regulares que los audífonos de este aparato usted los puede conseguir en su tienda más cercana de electrónica Tiene un micro USB de 5 pines que se utiliza en la industria En toda Europa, pasa a ser standard en los teléfonos celulares ese pin Tiene una cámara digital El botón de volumen de encendido y apagado Tiene el botón de prender el teléfono como tal Tiene una sección en la cual usted inserta para engancharle diferentes tipos de accesorios para colgarlo de su teléfono En adición a eso, podrán observar que tiene el botón para hacer las llamadas el botón de menú el botón de back y el botón para enganchar las llamadas Ahora, vamos a proceder a ver los contenidos del teléfono como tal Tiene un cable de USB Con este cable usted lo podrá conectar a su computadora y hacer copy-paste de su música, video y fotos del teléfono a la computadora y viceversa En adición a eso tiene un AC Charger Esto es un cargador que se conecta a los outlets de la electricidad Esta es la versión europea Si usted va a viajar hacia Europa o si está en Europa Este cargador es el que usted conecta en la pared y le conecta el cable de USB en esta área Si usted está en Estados Unidos o Puerto Rico o en diferentes áreas del mundo le conecta el adapter para hacerlo la versión americana Ahora, si usted va a viajar ya usted se debe despreocupar si va a viajar para Europa ya que usted tiene el cargador que se necesita en la nación europea En adición a eso le trae un handsfree con el puerto 3.5 y micrófono integrado Esos son los componentes que trae el DLC Android Ace El AS en tu vida gracias a la plataforma de sistema inteligente de Android Para el próximo video Ustedes podrán observar las funciones y funcionalidad ¿verdad? del DLC Android Ace Oh, mira El teléfono prendió Así que vamos a aprovechar y vamos a hacer vamos a enseñar la funcionalidad de este aparato Esto tiene una plataforma 2.2 Froyo En el cual Usted podrá observar su funcionalidad que tan rápido corre Verán que tiene aplicaciones como Google Maps Tiene el Google Market original en el cual usted puede bajar aplicaciones para el teléfono Tiene el sistema de mensajería Tiene su Gmail la galería para su foto Radio FM Tiene Mobile TV para usted poder ver televisión en su celular Adicional a eso Tiene el Google Voice en el cual usted le da comandos a su teléfono a través de su voz Google Talk que es el sistema de mensajería que tiene Google Tiene Google Places Tiene el sistema del teléfono Tiene el Google Navigation que es un sistema prototipo de GPS que lanzó Google en Estados Unidos Como podrán observar la plataforma de Google siempre tiene varias páginas Ahora yo estoy moviendo esas páginas para que ustedes vean todas las aplicaciones que le pueden añadir y le pueden quitar y poner en esas páginas Por ejemplo si lo dejo presionado el mismo teléfono me pregunta que quiero hacer Le digo Mira yo quiero poner un atajo un shortcut de una aplicación El sistema me dice Ah pues si es una aplicación pues dime cual de todas estas aplicaciones que tienes instaladas quieres poner en atajo En este caso yo quiero tener la televisión más accesible hacia mí Ahora como verán el teléfono me puse la aplicación de la televisión que yo la quiero poner en una esquina en esa pantalla Ahora esa pantalla se ve demasiado vacía para mí pues yo quiero poner un widget ¿Qué es un widget? Un widget es una versión más grande de diferentes tipos de aplicaciones que se encuentran en el teléfono Pues en este caso yo quiero poner la música en el teléfono Ahora tengo un music playlist para las canciones que yo tengo en mi teléfono ponerlo ahí adicional de la televisión Pero no sé todavía se ve muy vacío muchas personas me dirían Así que yo procedo y le doy a widget nuevamente y en este caso entro al calendario Ahora voy a tener los eventos que tengo en mi calendario para que nunca ¿verdad? se me pierdan de la agenda Hay muchas personas que me dicen Wow Freddy esa pantalla se ve muy negra está muy oscura ¿Hay alguna manera de darle más vida al teléfono? Pues claro que sí En este caso vamos al área de wallpapers y uno puede escoger fotos que uno haya sacado del teléfono que tenga la galería Puedes tener wallpapers regulares que hayas bajado de la computadora o puedes tener lo que se conoce como live wallpapers Los live wallpapers son papeles en vivo que se mueven dependiendo de lo que estés haciendo con el teléfono en este caso yo voy a coger el de agua El de agua es un papel en vivo que se va moviendo y no sé si ustedes lo pueden observar pero las hojas van cayendo mientras vamos haciendo otras cosas en el teléfono siempre se mantiene activo